Es un mensaje claro de la decisión de todas las autoridades que estamos relacionadas con el tema tránsito y seguridad vial, de articular nuestros esfuerzos por este objetivo, que es un objetivo fundamental. Reubicación de fotorradares en puntos críticos, complementado con mejoramiento de la señal eléctrica, horizontal, vertical e infraestructura vial. Se tiene previsto terminar de reubicar 100 fotorradares hasta finales de septiembre y 300 adicionales en los siguientes 30 días. La apertura de la alcaldía fue muy importante. ¿Por qué razón? La legalización de la tierra es del midubio, pero necesitamos el impulso justamente del catastro, del registro de la propiedad de la alcaldía de Guayaquil para poder impulsar este proceso y hacerlo de manera adecuada. Esta regularización, que es lo que es legalización, porque ustedes están en la ley 88 extendida, es en los términos de la ley, para los que están asentados y para los que existen. El trabajo en conjunto que hemos logrado entre el municipio y el gobierno nacional es el trabajo que debe seguir el camino para el bien de todos los ecuatorianos. El gobierno de todos. El gobierno de todos. Hemos tenido un comité provincial de seguridad, este es un mecanismo para reunir a las autoridades del tema de seguridad, es un plan cuya elaboración está entrando ya en una etapa final y se va a lanzar a fin de año. El gobierno de todos. El gobierno de todos. 4.000 dispositivos, los 2.554 están siendo monitoreados, de esos cómo están distribuidos, 2.450 son de libre circulación, es decir, 2.450 están solo con la tobillera, 80 de arrestos domiciliarios y también tenemos 24 usuarios con el dispositivo de víctima agresor. Más información www.más.org Más información www.más.org No perdamos la esperanza, sigo pensando yo que el futuro de nuestro país es eminentemente turístico, que para el Ecuador hoy se ha convertido en una prioridad. Si es que te toma 5 años, 9 años, 15 años No importa hasta que tu sueño se convierta en una realidad El gobierno de todos Este proyecto de mi primer empleo es una respuesta para mejorar los niveles de empleabilidad Una respuesta que incentiva y que promueve el empleo digno, el empleo formal Agradecer este apoyo que nos dan empresas, muchas otras, también como Huawei Huawei Technologies es un proveedor líder de soluciones de tecnología de la información y comunicación a nivel mundial Ofrecemos cupos de pasantía en la empresa para jóvenes del país Gracias a todos El gobierno de todos Tenemos mucho en común El deseo de trabajar por las personas más vulnerables Nosotros no tenemos las manuelas Vamos a tener que inventar manuelas chilenas Y por ejemplo, ese es un programa muy bueno Porque se puede llegar a más familias de las que estamos llegando a través de nuestra fundación de la familia El gobierno de todos ¡Gracias! 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 Popular y solidaria es un elemento sustancial de la economía nacional Es una pieza clave en aquel objetivo prioritario que es la reactivación económica y productiva Nunca más una economía popular y solidaria postergada El gobierno de todos Hoy día en todo el Ecuador 281.345 estudiantes juran la bandera Nuestra bandera que nos llena de orgullo Amarillo, azul y rojo Los colores de la gesta libertaria Que nos dieron la república que hoy nos llena de orgullo Al jurar la bandera este día Los estudiantes de la patria Asumen el compromiso de luchar Por las libertades y por los nuevos derechos El derecho al estudio El derecho a la paz El derecho a la solidaridad El derecho a un ambiente digno El derecho a tener una patria Que nos ennomblezca a todos los ecuatorianos Y nos llene de orgullo El gobierno de todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video